El testimonio del cuerpo como declaración de rebeldía. Pero no se puede ser rebelde sin antes ser digno. Y la dignidad no es una fe. Es un derecho. Mira cómo está mi casa, desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza. Y mi huerto, forado permanente. Y mis libros, como mi huerto, ojeados hasta el deshilache, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. El arte, llave infinita de cerraduras inmóviles. La voluntad motor del futuro que aparece hoy más esperanzador. No temas, niños. Habrá brazos que contengan su hermosa naturaleza. Aquí está. Tapear la puerta no va a oscurecer el horizonte. Porque serán ustedes niños quienes gobernarán su biografía. Hay quienes no vieron este día. Este amanecer. A sus cuerpos dignificados por la memoria de la rebeldía. Habitar, resistir, moverse en el calendario. Tener por fin hoy el derecho de habitarlo. De pertenecer. La gente trans existió desde el día uno, la existencia de la humanidad. Y llega un momento en que la humanidad hace gestos para entenderse mejor. Y el cine, como el arte, intenta entender mejor al ser humano. Cuerpo futuro. Pienso blanco de nuevas luchas. De nuevas utopías. De movimiento. De espacio. De dignidad. De la humanidad. Oredo. Oredo. Re scare world. Rebeldía. Resistencia. Y amor. ¡Gracias!